Seguinos en Twitter, arroba ICO Medios 1220. Esto es ICOs del Rojo Radio, por AM1220, ICO Medios. Trece años junto al Club Atlético Independiente. Opinión, información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución. ICOs del Rojo Radio, aupician este programa las siguientes empresas. Electrocred Hogar, Pelme Instalaciones Industriales, Transporte Grasecol, Levas TR, Helados Dolce Tropea, TG Amortiguadores, Hostal del Mar Santa Teresita, La Posta de Tavo, La Mía Chitá, Discoteca y Club Nocturno, Osvaldo Itria e Hijos, Productores de Seguros, Hotel Swing Santa Teresita, Taller Servicar Sur SRL, Rectificadora AMG. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un lunes más de ICO del Rojo Radio, con mis compañeros Darío Gargiulo, Marcos Montes y Guido Colunga. Arrancamos un lunes, una semanita como las que venimos teniendo complicada. Complicada porque bueno, básicamente si bien lo más importante es el fútbol, semana a semana siempre tenemos algún problemita, tenemos alguna cosita que está dando vuelta y con un equipo que no termina de levantarse. Y hoy venía pensando, para no hacer mucho prólogo y ya darles a mis compañeros, tener una linda charla y darle la voz a ellos, digo, ¿qué momento, no? Porque en verdad muchos seguramente alguien va a poner, no tiremos a la onda, ponemos un rato el programa para escuchar y escuchamos siempre lo mismo. Bueno, pero vieron que pasa todo más o menos siempre todo parecido. Entonces uno más o menos habla, digo, pero la gran pregunta es ¿cómo cambiamos esto? Ustedes me dicen, el viernes querés ganar. Sí, pero no hablo de esto, que es triunfos pasajeros, que nos vendrían muy bien. Solamente con cinco partidos no haber perdido, haber empatado, ya tendríamos cinco puntos más, estaríamos hablando ya de estar 17, 16, ¿no? Sin perder contra Platense, sin perder contra Arsenal, sin perder contra Gode Cruz. ¿Quién perder? Ganando contra Racing, no, empatamos. Bueno, ya está. ¿A Rive le vas a ganar? No. Quizá lo de Tigre nos confundió un poco, porque hubo, tuvo un partido acertado, hasta lo que entraban en ese partido jugaban bien. Pero bueno, veniendo para acá, que es el momento que uno viene tranquilo, con un viaje bastante extenso desde mi casa hasta acá, como una hora, venía pensando, digo, ¿qué hacemos para salir de esta situación? Esto, estamos hablando a nivel dirigencial, donde la mediocridad independiente a nivel dirigencial, en algún momento cambie, automáticamente va al verde césped. Es automático, donde haya orden, cobren del 1 al 10, traigan a jugadores interesantes que pongan la camiseta y jueguen, donde haya jugadores serios y entren chicos serios y de repente digan, mirá vos, y empezar a salir campeón, no, a estar entre los 10, para no estar penando y poniendo, como acá pone una persona que creo, no sé si es M&M, no sé quién es el nombre, dice, tengo olor a la B o algo así, dice. Entonces es bastante complicado, ¿qué hacemos? Ya les paso, pero digo, contra Tigre, ¿qué fue? Lo que pienso yo. Y un vendaval, un cachito. Esas prácticas buenas, viste, vos, Marco, no tenés un partido bueno, vos, tuyo, que digas, y viste, dame la pa, pum. Ya la primera que tocaste, decís, hoy voy a tener un partidito bueno, como croto que somos, ponele. Y lo mismo le pasan a los jugadores. ¿Quién puede dudar que un jugador que llega a primera división de un club es malo? Imposible. Pero no tienen altura para jugar en el Independiente. Son jugadores mediocres del montón, que en un momento malo de una institución, con una platea rico o baja, Darío, brava, con una hinchada que te grita, que no te grita, con dos populares, con dos hinchadas distintas. Entonces, este momento Independiente, con una dirigencia, con un presidente que asume y se va, que habló de todo y se fue. O sea, con todo este quilombo, con unas elecciones que se atrasaron, con todo esto, y no podés tener a cualquier jugador. No se banca la presión. Entonces, te va a salir un partido como contra Tigre, bueno, de siete puntos, cualquiera que entraba. Acá un comentarista dijo, entró Lazo y parece que acomodó la defensa y llevó el equipo para adelante. Digo, por favor, que Lazo te va a hacer quedar mal. No lo diga. Por más que lo sientes, no lo diga. Le digo a Diego. No lo diga. Es verdad, digamos, en algún punto lo que vos decís, pero no lo digamos porque vos vas a tener un par de partidos atroz este muchacho. Y es lo que es. ¿Qué tienen la culpa estos jugadores? No. Son los dirigentes que trajeron a estos jugadores que prometieron una cosa y nos engañaron y dijeron que iban a asumir, iban a pagar a la América, iban a hacer esto o no, y estamos esperando una colecta que la IGJ diga tal o cual cosa. En definitiva, hay que ordenar vertical, de arriba hacia abajo. Por el momento, yo tengo mis dudas que eso pase. Y mientras tanto, vamos a tener partidos buenos, como por ahí el viernes, ganemos a Sarmiento, bien, y después algún otro mal. ¿Por qué? Porque es todo muy mediocre. Buenas noches, Marco Monte, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Buenas noches, Vayan, sí. Y decimos, primero, dos cosas, perdóname. Mandarle un saludo a Juli, que tenía una transmisión, y felicitarlo porque cumple un año de relator de Ecos del Rojo, se acordó Daniel Martínez el fin de semana. Bueno, seguí. Bueno, felicidades a Juli, que bueno, tampoco nos lo veo hace bastante, porque un día faltamos los dos, y el otro, bueno, no hubo transmisión. y bueno, ¿cómo están nuestros oyentes? Bueno, sí, como dijo Fabián, un fin de semana complicado, un partido que, bueno, yo igual personalmente me quedo con algo, con un patrón que para mí se repite en los últimos partidos, es que mientras más lejos estés de tu propio arco, estás más lejos de Baez y Lazo, entonces es menos probable que te hagan un gol. Puede ser que la pelota esté lejos del Lazo y Baez. No lejos del arco, sino lejos de los centrales, porque, o bueno, Luciano Gómez, en este partido no se mandó ninguna cagada grave, ¿no? Pero, grave no. Pero bueno, grave como la de Lanuno, no, no, no. Pero, pero, no le quiero caer a Ayrton Costa, porque bueno, me parece que salvando las distancias a pesar del gol, me parece que es el que generalmente rinde mejor en la defensa, pero, en esta defensa sí. Sí, en todo el torneo, ¿no? A lo largo del torneo. Bueno, es el primer gol en el torneo, pero tampoco es que sea muy bueno atacando, ni tampoco muy bueno defendiendo, pero cumple. Lo que pasa es que, al estar lo más cerca de tu propio arco, es más probable que, teniendo la pelota vos cerca de tu propio arco, ¿no? Si es que no lo salís a buscar el partido, la perdés y ya estás con la defensa mal parada, y, ¿sabés que si tiran un centro? No la van a sacar, van a estar mal, van a estar marcando mal. Uno va a quedar atrás y va a dejar habilitados a todos. Te hacen un penal, la paran con la mano, agarran un jugador de la camiseta, que ya pasó como cinco veces. Usted ya se está mandando, vamos a saludar a los compañeros, ¿eh? Lo veo, lo veo con la pila recargada. Pérez, tranquilo, ya vamos a tirarle la soga, ya le vamos a dar la pelota a usted. Está bien. Usted me parece que sale mejor de abajo que Lázaro, que Lazo. Guido Colunga, ¿cómo estás? Señores, ¿cómo andan? Bien, bien. Hoy en la mañana regresamos con el señor Salco, allí de Mendoza. Me quedo más con lo turístico que en el partido, lógicamente. Primer tiempo que regalamos, y bueno, el segundo nos acordamos de jugar, pero tarde, como siempre, ya con el marcado 2 a 0 bajo. Darío, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches a la audiencia, y un saludo grande para Diego Rico, que debe haber visto el partido doble. Sí, está con las nanas, esperemos que pronto regrese este con nosotros. Sí, perdón, un saludo muy grande a Diego también. Que se cuide y que se deje en broma, ¿no? Bueno. Sí, Marcos, lo que decís, es verdad, a ver, lo que se ve, por lo menos, que cuando Independiente empieza, se reconoce como que después, digamos ahora, a veces pasa los primeros tiempos que está bien, casi siempre pasan los segundos, no sé si ustedes lo ven, que como que algo, hablan en el vestuario y salen, Independiente, si ves por posibilidades y todo, la de Barcia y algunas otras, el primer tiempo fue, lo podía haber finiquitado, Independiente en el segundo tiempo, hace figura de arquero, podía haber sido un empate. Lo que se ve, por lo menos, no está logrando ningún resultado, pero a las primeras fechas, con el otro equipo, del otro pseudo técnico, se ve un funcionamiento por momentos que empieza, digamos, lo vimos la cancha argentina o junior, no lo vimos contra Arsenal para nada, arrancó bien y se cayó a pedazos, con los goles de Arsenal, pero vos ves que por lo menos el equipo juega 5 puntos, lo hemos visto este partido deambular por la cancha. Pero, ¿se acuerdan de tener? O sea, ayer en el primer tiempo fue, digamos, fue una cosa que no, 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 no se podían parar, ves a los defensores mirándose, lo de Irton Costa, creo que es un jugador que hoy tiene que estar, pero es desordenado, tácticamente, terrible, tremendo, o sea, en los goles, si vos ves dónde está el número 3 de independiente, no lo puede estar, están los delanteros, digamos, atrás de él. Es que volvemos mal. Sí, igual yo, no le quiero caer mucho a Irton Costa, porque bueno, sí, era imposible. Es como el arquero, viste, primero el arquero tiene que salir en los centros, atajar bien, y después, los arqueros de los 2000, no en el 80, los que dicen, que tienen que salir jugando con el pie, pero primero atajar. Bueno, a Irton Costa, lo primero que tiene que hacer es, sí, si hace un gol mejor, claro que sí, hoy un gol, te puede defender un partido, o empatás o ganás 1 a 0, lo que tiene que hacer es defender, y a veces ves movimientos de él, por quizá el afán de decir, che, no ataca a nadie, voy yo. Contra Argentino Juniors, fue a la mitad de campo, y Elizalde, bajó a jugar por ese andar y vel, y vimos lo peor en el segundo tiempo de Independiente, lo vimos, con Guido estábamos justamente en ese sector mirándolo. Pero hoy en este Independiente, creo que Ayrton Costa es irreemplazable. Sí, bueno, pero en el caso del partido con Godoy Cruz, no le quiero caer mucho a Ayrton Costa, porque también le tocó una situación imposible, que es, tenés que marcar a Allende, que ya de por sí es un buen jugador, se corre López Muñoz para la derecha, que también viene jugando muy bien, y se te viene a darse, en un momento le hacían el 3-1, ni siquiera el 2-1, el 3-1. Ay sí, es verdad. El Chaco Martínez no bajaba, no cerraba el mediocampista que esté por ahí, que bueno, por momentos Fortís, por momentos Sarrafiore, por momentos Kevin López. A Ayrton Costa, está bien que no defendió mucho, o casi nada, pero le llegaban, pasaba todo el mundo por ahí. No, estamos de acuerdo. Es que todos ya saben, no retrocedía bien el equipo. Ya todos saben cómo jugar la Independiente. Claro, cada vez que nosotros, acá están poniendo Lazo, cómo puede ser que lo banque, Lazo es horrible, y después termina jugando Lazo, todos los demás equipos saben, que es un jugador que mide 1.90 casi, creo. Y no cabecea. Y no cabecea. O sea, en el gol, en el centro del gol, o sea, está 3 metros, Lazo y 3 metros gome, o sea, no cerró el 4, o sea, decían los marcadores centrales, interesante de la historia del mundo, que siempre, siempre fue la disyuntiva de un central, de un 2, de un 6, si mirás a la pelota o mirás al jugador. Ese es el gran problema de un defensor, porque alguna vez, alguno bueno, escuché. Y yo le decía, no voy a decir el nombre, porque pasó por Independiente, pero le decía, pero fue campeón del mundo en el 86. Y yo le digo, ¿qué mirabas vos? 50 y 50, mirar a la pelota y siempre tenerlo enganchado, siempre tenerlo, tenerlo cerca, agarrado. Me dice, porque por ahí, si mirás solamente la pelota y la pelota te pasa, el tipo puede estar 3 metros tuyo, es gol. En vez de siempre, lo tenés que tener agarrado, agarrado, junto con él, y mirando la pelota. Puede venir a 3 metros adelante y no es tuyo, puede sobrarte 3 metros, pero siempre tenés que tener mití, mitá, mirarlo, tocarlo, tenerlo cerca, no sé si pegado, pero tenerlo un metro, cosa que viene el centro y si va a él, vos llegás en un metro. Estaba a 4 metros, Lazo. El 4 Gómez tampoco cerrando y de esa punta no venía nadie, fíjense en el gol. Hoy miré una foto en el gol. No, Gómez ni figuraba directamente. Pero claro, pero vos, si viene un jugador y va a tirar un centro, digamos vos, como 4 tenés que, si no viene nadie en tu punta y no hay nadie, hay gente, vos tenés que cerrar, tenés que ayudar a la defensa. como cuando viene un centro de un lado, como con... ¿Ves errores que vos decís? Son jugadores de primera. ¿Cómo puede ser que suceda eso? Y bueno, Fabi, pero... De experiencia con más de 30 años vas a ir, Lazo y Báez, porque vos me decís, te agarra el Uvita Fernández por chiquitito, te tira la pelota y te gana la posición y sí, claro, tiene 7, 8 años menos que vos, es más rápido, pero ¿cómo te van a ganar de cabeza, cómo te van a ganar de cabeza, Lazo? Si la única condición que... Un 85, mi resultado, fijándome. Bueno. Es bastante alto, pero todo igual, sí, sí. Me dice un 85, salir jugando, más o menos, no le pegas al arco, no tirás un centro, digo, lo que más puedo obtener de vos es que no te cabeceen. No, lo peor, aparte que el arquero le caemos al Aso, ¿no? Pero digo, es lo más peligroso que tiene Independiente hoy, te diría. Es complicado, no sé yo, no sé, chico, usted de qué manera esto se podrá cambiar, es la solución que entre un juvenil, lo quemamos, Celisky el jueves dio la conferencia y algo dijo de todo esto, quemar a los jugadores y uno pensaría, lo sacamos al Aso, lo ponemos a posa, igual este partido no podía ir porque tenía la quinta medilla y la raza era así. Bueno, el próximo partido juega y digo, ¿te cambia la ecuación? ¿Te mejora tanto? O en un equipo que no da dos pases seguidos haces entrar a un chico de 20 años inseguro que debute y... pero tampoco el Aso se sostiene mucho tiempo más, ponele como para dar un nombre, laez, pero cuando no esté vendido ya Barreto. Yo creo que aparte, Fabio, me parece que ya le da intranquilidad hasta al arquero, le da intranquilidad a tu compañero Saga, como veníamos hablando hoy, yo creo que los demás juegan incómodos, aparte, no sé si les pasa a ustedes, pero los partidos que hemos ido ganando acá en el Libertadores de América, no les da la sensación que es como que la pelota les empieza a quemar después de venir ganando y como que todo se huele a que nos empatan, bueno, el partido contra Godoy Cruz o contra Arsenal, a los dos minutos ya no damos... Claro, pero a los dos minutos contra el Tomba yo ya me he dado cuenta que no podíamos sotener, nos estaban dando un baile bárbaro. Es que vos fijate, si no voy mal, hasta el gol de Godoy Cruz, creo que todavía no habíamos pasado cinco o seis minutos, no habíamos pasado mitad de cancha con pelota dominada. No. No, no, pero aparte con nerviosismo los defensores, se llevaban la pelota por delante. Bueno, yo creo que esto no es si es que estás ganando o si estás perdiendo o si arrancó el partido, es por cómo Independiente cada vez que está más retrasado es más probable que cometan estos errores, por ejemplo, contra Instituto. Independiente arrancó muy bien el partido. Eso es otro ejemplo clarísimo. Estaba muy adelantado Independiente, Ayrton Costa que lo nombramos recién, gana un penal que estaba jugando extremo más o menos. Sí, sí, claro. Con barracas. Con barracas. Bueno, con barracas también al minuto de partido. Bueno, ¿y después qué pasó? El equipo se fue tirando cada vez más para atrás y... Porque es sistemático cuando vos tenés calidad y vos decís... Vamos ganando. ¿Qué está en la mente de un mediocre que termine el partido ya porque no puedo sostenerlo y de alguien que puede decir no, te voy a meter el segundo. ¿Qué pasó contra Lanús con un jugador? ¿Qué hizo sistemáticamente? Se fue para atrás y no sé si no duraba 10, 5, 7, 8, un minuto más y no perdíamos contra 10 de Lanús, contra 10 jugadores de Lanús. Y verá, Fabi, contra Tigre que ganamos no empatamos de casualidad no lo empatamos. Bueno, pero contra Tigre para mí fue al revés. Al principio se arrancó más tirado para abajo y cuando había que salir a buscarlo ahí lo empezás a... te empezás a adelantar. Y al final, independiente, a medida que fueron pasando los minutos fue cuando cada vez más adelante y siento que cada vez no le quiero caer con todo a Lazo y Baves, pero cada vez que ellos menos tocan la pelota el equipo juega más. O juega mejor. Bueno, sí. Y más también, porque tenés más la pelota, generás más, le llegan más pelotas a caute, que bueno, a veces la guerra, pero a veces la mete también. Una lástima un jugador como Lizalde, joven, se ve con una buena condición física que no pueda intentar... Tan mal sigue Lizalde. Yo me preguntaba anoche, tan mal sigue Lizalde. Te hago al revés. ¿Cuántos partidos jugó bien en Lizalde? El año pasado por lo menos se jugaba la 3 al izquierdo. Para el ataque, sí, no te voy a defender, era malo atacando, pero defendiendo a mí dentro de todo me convencía. El año pasado, te digo. Bueno, lo mismo para con el chico Barcia. Hoy preguntaba alguien por qué no juega más, porque cometió dos penales infantiles. de 4 no tiene oficio, de 4 no tiene oficio. A ver, no tenemos otro 4. Bueno, listo, yo mismo dije un día, encontramos el 4, pero defendiendo. Sí, igual me parece que entre los que hay es el mejor, o sea, no me parece que sea para criticarlo mucho, Barcia, porque me parece que con lo que hay tiene que jugar, no sé si de 4 o un poco más adelante, pero en una línea de 5. Yo hace 7, 8 partidos atrás dije, espero que el técnico no se confunda y recién no hablábamos con Fabián afuera del aire, le decía, Fabi, ya vos qué te pareces. Porque ya evidentemente, o sea, si seguimos sosteniendo al ASO, sacamos a este chico y sale Barcia, qué sé yo, si ya no está confundido con los jugadores, porque ninguno le responde, porque es lo que decís vos, ¿por qué no juega? Sí, pero a ver, lo debe de ver mal. Y digo, yo te pregunto algo, Gareca se fue de Vélez. Sorpresa. Si fuera todo fácil, no tiene material, no sabe Gareca, es malo Gareca, no sabe. Sí, con un plantel mucho mejor que el de Independiente. Entonces, lo que te quiero decir es que, claro que los malos jugadores te confunden. Un mal, o sea, un resultado, el de Tigre por ahí, nos termina convenciendo que Independiente jugaba, y puede jugar bien. Independiente es un equipo que no tiene categoría, muchachos, no le demos vuelta, no se come la presión, no tiene categoría. Miraba los otros días un video ahí en las redes donde Juanito Casares agarra la pelota y da tres tiros. ¿Lo viste? Claro, pero digo, sin presión. ¿Por qué después lo hace? Claro, en una práctica yo he visto desde hace muchos años en domínico, ver jugadores de lejos y decir, ¿Quién es ese crack? Y después de repente me daba cuenta que era uno que después no iba a decir el nombre, pero digo, después me daba cuenta que era alguien que jugaba el fin de semana mal de suplente. Y muy mal, ese día nos sorprendió. Porque no es para cualquiera la primera de un club grande, no vangan la presión, la práctica es una cosa, entran y después Juanito Casares no puede tirar un centro, no clavarla en el ángulo, no puede tirar un centro. Ayer paró la pelota y se le escapó cuatro metros, dio un pase mal a un metro de un jugador. Entonces digo, ¿Cómo con esta mediocridad se puede jugar? Yo creo que se va a pulular ganar uno, espero que ni nombrá perder de acá hasta el fin de temporada. Ganar uno, empatar, espero que no pierdan, volver a empatar, volver a empatar, ganar. Bueno, ahora vienen cuatro fechas que según nuestro compañero Darío Figueredo decía que eran fáciles con estos dos que pasaron. ¿Vos también? ¿Te acordás que yo iban pasando las fechas? Yo dije, fácil no va a ser ninguno. Con este plantel, ninguno. Arsenal. Porque ahora Sarmiento. No fue fácil Arsenal que es lo peor del campeonato. Esperá, ahora Sarmiento, Sarmiento. Arsenal ganó a River, a Boca, a Independiente. Claro, bueno, prepará, ahora viene Sarmiento. Sarmiento, te puede complicar. Tengo mucha data de Sarmiento, sorprendentemente. Siguiente partido, Unión en Cancha Unión que hace cuatro partidos que no pierde, que es más, de hecho, hace cuatro partidos que gana. Tres. Viene levantada. Nosotros venimos, bajada. Bajada. Sí, venían de no ganar como por doce partidos y los últimos tres lo ganaron. Eso no es ningún parámetro. Bueno, pero te quiero decir, no es tan fácil que lo vas a ganar. Buena noticia con el tema de Unión. Es el partido que se juega durante la fecha FIFA, ¿no? No sabemos si se juega todavía, si hay fútbol de primera. ¿Qué? No me digas que a Unión se le van cinco. Claro, se le va a Mele, el arquero. Lo convocan, salió la convocatoria y se le va la clarísima figura que es Mele. Sí, sí. Que bueno, estos tres partidos fue figura, atajó un penal el otro día. igual yo creo que tenemos que buscar un mínimo de confianza de poder ganar el fin de semana, como sea. Claro. Porque si no gana hasta el fin de semana... Y pero esto lo venimos haciendo hace rato, Fabio. No, pero se va a complicar, se va a complicar. Ya estamos. A ver, no, no, pará un poquito. Hablamos y estábamos 18, 19, 22, hoy independiente pierde el viernes, ganan e independiente puede llegar a quedar último. Último, directamente. Como nunca quedó último de todos los que venimos antes. No me digas que es lo mismo que hace dos meses porque estábamos 22, 23, 19, 22, 24. Entonces puede quedar último. Bueno, a mí me parece que se va a complicar. Me parece que se va a empezar a complicar en las tribunas, se va a empezar a... el clima va a ser tremendo y ahí sí cada vez va a ser peor que un chico debut. Que a su vez uno grande porque va a decir lazo, digamos, por los dos ser más emblemáticos desde la edad va a ser insostenible que puedan jugar. ¿Cómo salen a jugar esa dupla central el primer fin de semana el viernes? Viernes 20 horas. Viernes 20 horas. Y ustedes lo escuchan más que nada en libertadores, ¿no? Cuando agarra la pelota al lazo, los rumores como bajan. Bueno, pero yo... Es poco y es muchísimo a la vez. ¿Se acuerdan cuando arrancamos el programa este año que yo decía que me daba miedo porque tenía un plantel de descenso? ¿Y quién va a jugar después? Porque hasta ahora, ponele, el año que viene quién va a jugar. Aparte, ¿qué jugador de nivel va a querer venir a jugar independiente en este contexto? Mirá, vamos a entenderlo que por plata vienen a jugar todos los jugadores que vos juegas dentro del nivel. Bueno, está bien, pero si vos elegís un jugador, los jugadores no vienen gratis y terminan cobrando. Pero qué plata, por eso. Bueno, está bien, qué plata. Bueno, a mí me preguntaba la plata, qué sé yo, no sé. Tendrán que hacer alguna ingeniería, como la anterior, ver de qué manera pagar. No, no, pero los plazos se acortan, muchachos, y yo se los vengo diciendo siempre en estos micrófonos. Dejen de joder con Independiente, ¿eh? Dejen de joder, jodieron bastante, son unos irresponsables, tomaron a Independiente como un club de barrio, sacaron más del 70% de los votos, le dieron la confianza, los que votaron a ellos le dieron la confianza, se comieron todas las mentiras, se comieron todos los amagues, ¿eh? Más de 10.000 personas se comieron todo el amague. Son unos mentirosos, engañaron a la lincha, y se tienen que hacer responsables. Se van a tener que hacer responsables, porque si no, les va a ir muy mal. es simple, nadie les puso un revólver en la cabeza, nadie les dijo que vayan Independiente, si no tenían experiencia y son mentirosos, vos si sos un mentiroso te tenés que dar tu casa. Estuvieron pensando desde diciembre hasta que se hicieron las elecciones en octubre para escaparse. A los 6 meses, a los 7, 8 meses, no, miento, 11 meses, en octubre, el 2 de octubre fueron las elecciones. Asumieron compromesas en agosto, septiembre, y hasta fines de septiembre. Tenemos cómo pagar a la América, tenemos cómo... Textual, dijeron eso. Todo textual. Ahora tenemos que depender de la tea que haga una colecta. Es un papelón, muchacho. Que termine la colecta, gracias por todo. Por favor, háganse responsables de esto. Muchachos, no van a poder caminar por la calle. No entienden que no van a poder ir a comer a un restaurante que hay más de 5 millones de hinchas dispersados por el país, por todo el mundo. No lo entienden. ¿Qué carajos tienen en la cabeza esta gente? Aparte, es como que se burlan, Fabián, porque el otro día un personaje dijo, vamos a armar un plantel para ser campeón. Es el mismo que hizo el plantel este. Ayer estaba. Otro dijo, yo quiero pelear la octava. Cállense en la boca. Pero ese muchacho, lamentablemente, siempre hay, siempre hay por todos los medios, y más, mi edad, de más de 50 años, que yo soy un viejo choto, siempre tratar de hablar, le digo a todos ustedes, de la mejor manera, y buscar las soluciones pacíficas. Pero esto es tan desesperante, son tan inoperantes, que parece como que quisieran que esto termine mal, porque esto va a terminar mal, no van a poder ir a la cancha. ¿Con qué condición, caballero, dice que armó un buen plantel? Yo tengo que creer que está mal de la cabeza, nos toman el pelo, somos tarados, digo, yo digo, la verdad que no puedo creer, un tipo jugó al fútbol, jugó a la selección, jugó a la Europa, pero ¿qué se piensa que somos tarados? Yo, la verdad que es increíble, y por momentos somos tan pasivos, que no sé de qué maneras podríamos este tipo no sé cuál sería la palabra sin violencia, pero la manera de sacarlos a patadas en el culo a este tipo, y que no pisemos nunca más el club auténtico independiente, ¿cuál sería la manera? ¿Van a exigir a la gente que llegue a la violencia? Yo no lo quisiera, para mí lo de Moyano es que salga por atrás y todo fue un acto de cansancio, pero a su vez que la gente estaba saturada, y que un presidente saca el nombre y se haya ido de la manera, como hincha no nos tiene que poner bien esa situación, hay otras armas y otras cosas, pero yo digo, ¿nos van a seguir tomando el pelo? presidente independiente, está con esto, nos dedicamos a esto, a lo otro, es un mamarracho, es un mamarracho impresentable, vamos a la tanda de y media y con Gerardo en controles y seguimos en ECO del Rojo, vamos. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar, lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora, podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Electrocred Hogar Todo lo necesario para el hogar lo podés encontrar en Electrocred Financiación con tarjetas a través de las mejores mutuales del país Camioneros municipales aeronavegantes trabajadores de peajes empleados del vidrio y empleados de seguridad Comunicate al WhatsApp 11 59 19 47 09 Ingresá a nuestra página web electrocred.com punto ar Pelme Instalaciones Industriales Más de 60 años de trayectoria Trabajamos para toda clase de industrias siendo reconocidos por nuestra calidad y capacidad Pelme Almeida 2636 a San Martín 4759 2383 pelmesa punto com Grasicol Sociedad Anónima Empresa de transporte de carga logística y distribución de mercaderías en capital Gran Buenos Aires e interior e interior del país Atención personalizada Contamos con modernas unidades equipadas con última tecnología Llámanos al 155 021 3694 Levas 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 standard y de competición Trabajos con garantía Santo Tomé 4233 Capital Teléfono 4567 8705 Seguinos en Instagram arroba levas guión bajo TR Dolce Tropea fábrica de helados artesanales asesoramiento a heladerías servicio a restaurantes Los mejores productos y la mejor atención Llámanos al 3528 0980 Con Dolce Tropea se te hace agua la boca TG Amortiguadores Venta y reparación de amortiguadores de competición para categorías zonales y regionales Teléfono 11 5179 6295 Seguinos en Instagram arroba amortiguadores DG Complejo Hotelero Hostal del Mar Departamentos de 1 2 y 3 ambientes totalmente equipados a media cuadra del mar y a 50 metros de la peatonal Si venís a Santa Teresita venía Hostal del Mar Calle 40 número 133 Consultas al 11 5053 6630 La posta de Tabo Complejo de Cabañas ubicado en Bransen Hotelería de Campo Salón para eventos La posta de Tabo Ruta 210 kilómetros 62 y medio Bransen provincia de Buenos Aires Seguinos en Instagram arroba la posta de Tabo La La Mía Chita Lanús discoteca y club nocturno venía a divertirte con nosotros a la mejor disco para mayores de 30 de Buenos Aires todos los fines de semana estalla La Mía Chita Avenida Hipólito Yrigoyen 2992 esquina blanco encalada Lanús Osvaldo Itria Eijo productores asesores de seguros 50 años al servicio de nuestros asegurados consultoría y servicios para empresas Osvaldo Itria Eijo Hipólito Yrigoyen 5472 remedios de escalada teléfono 114421 1947 Vení a la costa vení a Santa Teresita vení al Hotel Swing te ofrecemos un ambiente cálido tranquilo y familiar para que te sientas como en casa Hotel Swing la mejor opción para pasar tus vacaciones calle 35 número 396 Santa Teresita teléfono 1144 211947 Taller Servicar Sur SRL reparación y pintura de carrocería reparación de guardabarros y protecciones exteriores reclamos ante aseguradoras reparamos tu vehículo sin cargo mientras hacemos el reclamo Lerrux 1555 Rafael Calzada llamanos al 4236 1648 o 4291 2016 Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Rectificación de motores diesel y nafteros estándar de competición garantía de calidad y rendimiento Blas Parera 837 Villavoz 3 de febrero Buenos Aires 011 21 45 1500 en Instagram arroba AMG guión bajo rectificadora bueno seguimos novedades colungas vamos señores con respecto a que quiere que quiere que le diga femenina reserva que quiere no se lo que usted quiera empezamos con el femenino le dejo la reserva al señor Marcos bueno femenino lamentablemente fue derrota de las chicas el sábado a la mañana sinceramente no jugaron bien tuve la fortuna de presenciar el encuentro como ustedes no se si lo vieron por televisión tuve la fortuna de presenciar el encuentro en el estadio Libertad de la América la verdad que no fue un buen partido de las chicas perdieron contra un rival por ahí flojito en la tabla como es gimnasia que jugó mejor pero creo que jugó mejor en base a que independiente simplemente jugó mal lo cierto es que con la derrota lamentablemente las chicas quedan en el puesto número 7 con 24 puntos y le tocan compromisos complicados porque ya está la fecha de la siguiente semana el jueves más precisamente van a estar visitando a Platense en el estadio la cancha auxiliar de San Lorenzo en la ciudad deportiva atención con eso pero la semana que viene tienen el plato fuerte las chicas juegan el clásico el clásico en el Libertadores y con gente sí señor así que estar atentos todavía no se sabe qué día se sabe apenas la fecha que viene pero yo calculo que será un domingo otro día no podés poner independiente racen de femenino más que nada favorecerá la concurrencia del público los sábados también se puede pasa que juegan el jueves y por el tema de dar el descanso yo creo que por ahí el domingo sería lo ideal ya el lunes no creo pero todo parece indicar que el domingo jugarían el clásico contra Racing de local obviamente hay ventas de entradas para socios está habitualmente 500 no sé si contra Racing por ahí lo van a aumentar para socios está 500 y me han invitado mil pesos bien lindo paseo usted Darío con sus hijas para ver yo lo que no entiendo por qué siguen sosteniendo querer salir jugando cuando no tenés los elementos para jugar de esa manera epa epa bueno pero lo comentamos el partido pasado lo mismo o sea podés cometerlo dos o tres veces pero si todas las veces que insistí con ese sistema no da resultado habría que cambiarlo y buscar otra y pegarle por lo menos de punta Marcos querido bueno la reserva bueno la primera jugó contra Godoy Cruz allá la reserva juega acá victoria 3 a 0 no todos son malas noticias chicos si bueno y jugando muy bien casi aplastante no si pero bueno también hay que tener en cuenta que Godoy Cruz en la reserva no existe están últimos con 11 puntos en 19 fechas pero era un partido que se tenía que ganar se ganó se jugó muy bien tres goles uno de Ayala uno de Santi López y el otro de Atencio bueno ahora con esto Independiente queda en el séptimo puesto está muy lejos de Vélez que bueno que Vélez es el segundo creo que sí no afloja Vélez no afloja gana siempre reserva y queda un partido contra Racing pendiente sí el partido bueno que iba ganando Vélez también así que más arriba todavía pero el detalle es que si es que Independiente gana el próximo partido está a 11 puntos de Vélez 32 y 43 tiene Vélez bueno más el otro partido sí pero del tercero no el segundo si Independiente gana puede quedar segundo que es River está con 35 pero Independiente tiene muchísimos más goles a favor que cualquiera más diferencia de gol estoy viendo un poco ahora seguimos pero antes que me olvide estoy viendo un poquito el tema de las de las inferiores cuarta, quinta y sexta están entre los cinco si hay primero hay un problemita de séptima, octava y novena que no sé que la novena, octava está a 22 que hace bajar Independiente creo que está entre los 9 o 10 en promedio anual y de todas las categorías pero empecé a mirar a desmembrar la cuarta la quinta y de repente me encontré que la cuarta estaba no quiero hablar al pedo pero digo cuarta adelante abrís la grilla y ves Independiente adelante y de repente va séptima, octava y novena y se vienen 14, 18 20 y pico si no Independiente podría estar entre los cinco primeros o sea sabemos que es el futuro ah bueno de paso aprovechamos ahora que me acordé las inferiores jugaron jornada contra Instituto jornada completa tanto bueno desde la cuarta hasta la avena y fueron todas victorias de Independiente por suerte desde la cuarta hasta la avena todas victorias de Independiente bueno para terminar la fecha que viene contra Sarmiento bueno el día miércoles a las 11 de la mañana miércoles miércoles 11 de la mañana claro porque Independiente así puede si algún jugador que jugó el miércoles por las 48 horas por las 48 horas puede llegar a a estar el viernes en el banco o titular muy difícil me sorprende la reserva al buen nivel teniendo en cuenta que la desmantelan año tras año la desmantelan en serio no es que le salgan solamente a nueve que venía haciendo un trabajito se fue cuatro partidos a la primera volvió otra vez se quedó prácticamente sin técnico quedó el ayudante bueno a ver ves lo que es la primera ves las inferiores en la tabla estar entre los 9, 8 9, 10 ahí ahora vamos a buscar ahora bueno algo por lo menos eso es estabilidad digamos no no así en la primera que en verdad por ahí algunos me dicen Fabián lo que nos interesa es la primera y sí bueno que recién hablábamos de la defensa independiente a mí el que me gustó de la reserva es González el 4 que Guido me dijo que también podía jugar central sí Posa es un chico de 1,91 buen físico me parece que Quiroga te estás confundiendo Quiroga no, no bueno yo te había preguntado por González 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 me gustó mucho Quiroga no me gustó ese día hizo un penal lo que hizo lo que dice Marco de González en cuanto a edad 22 años tiene González 22 años para la reserva claro es bastante exactamente eso es lo que es bastante es lo que vino pasando históricamente en Independiente que los chicos debutan digo Posa tiene 20 años 20 años sí 20 es sistemático esto claro vos decís Fabián te contradecís por lo menos no sé comiendo la porción de pisa abajo me contradije no sé si lo dije acá el contexto de los chicos cuando debutan es recontra importante claramente no es el contexto para que un chico juvenil debute el viernes pero la verdad si no viene quedando otra Ortiz fue a la cancha porque no teníamos mediocampista era Ortiz o Mulet y de repente Ortiz que va a terminar cayendo en un equipo mediocre en la mediocridad del equipo porque eso termina pasando no puede jugar bien todos los partidos de Ortiz y todo jugar mal y evidentemente perder y que el pibe sea la figura ¿qué pasó con Vallejo? ya es Vallejito un chico que vino cansado de de la selección se puso la camiseta creo que esa semana jugó lo fuimos a ver contra Vélez era el único que desbordaba era el único que ayudaba a la defensa al mediocampo a recuperar la pelota decíamos ¿cuándo este chico va a caer en un pozo? bueno cayó en una buena manzana en un cajón de manzana podrida digamos vos me decís bueno pero ponele por ahí Marco pero Costa se ve que va al frente traba con la cabeza bueno pero es otra clase de jugador vos ya de mitad de campo para arriba y ya tenés que definir ayer le quedó una Vallejito le quedó una fue una masita dentro del área chica prácticamente digamos un regalo del cielo para empatar un partido que venía muy complicado era empate uno a uno era empate entonces ahí ya te acomodás un poquito entonces ahora ahí están hablando los chicos acá en el chat ahora vamos a saludar a algunos claramente no es momento para que este chico posa, debute pero creo que coincidimos todos que va a tener que terminar debutando no hay otra no aparte Fabi ayer el chico que debutó que bien que lo hizo debutó obligado el Tata Martínez 18 años pero debutó obligado si no en condiciones normales no entra se va lesionado ahora cuáles son todos los equipos a veces uno se mete en el Twitter independiente en los programas partidarios está en el mundo independiente escucharon alguna vez esta frase prefiero irme a la B con los pibes en todos los equipos en River en Boca en todos dicen eso y a veces uno dice no pero no es momento mismo vuelvo a repetir el jueves pasado si el isqui dice algo que yo comparto ahora si el isqui como así te dije Domínguez mirá que Roa te saca con la pata para adelante no te inmolé con un lazo no te inmolé con un lazo porque salís con las patas para adelante eso te iba a decir porque te van a sacar a patadas en independiente no jugues porque digo si la gente está yo te entiendo que vos tenés un perfil de jugador fuiste jugador técnico tuviste la B la C más luego estudiante fuiste todo bárbaro pero digo si vos en algún momento no mirás un poco en tu alrededor y te cerrás en que vos crees que de esta manera ningún chico debutó digo terminó debutando Ortiz jugando partidos seguidos de titular yo no sé hasta qué punto puede mantener su idea porque en verdad si vos mantienes tu idea es la famosa frase de decir cuando va un técnico de los buenos un equipo bueno pero que tiene jugadores digo la idea del técnico puede estar por arriba de los jugadores no tiene que estar por los jugadores si vos sos un entrenador que tiene una idea de juego pero no tenés los jugadores que tenés que hacer vos sos un técnico te gusta 3 en el fondo pero no tenés para jugar 3 en el fondo que hacés te inmolás y seguís con 3 en el fondo y perdés 10 partidos y te vas o pones 4 3 1 2 4 4 2 cambias o vas a la ciega y te fundís hubo parte médico del chico todavía no pero bueno salió con rodillo si no quiere hablar del tema no pero te pregunto si él si sabemos del parte médico porque si no va a tener que jugar el chico que debutó el otro día bueno está bien bueno entonces viste que y si está Marcones ajá vuelve Marcones y capaz que si bueno por eso pregunto están los partes médicos estamos hablando de la defensa digo el mediocampo quizás no haya un gran problema vamos a ver Ortiz por ahí salió muy rengueando ayer de la cancha en el video se ve que salió muy mal por eso a mi me tiene preocupado lo vi en el momento que termina el partido sale bueno abrazado con un compañero que ayuda bueno será Marcones se refiere ponele está para jugar Marcones con hielo en su rodilla derecha en la transmisión dijeron que no era nada grave que fue una paralítica lo dijeron a los 20 minutos pero no sé si hubo un parte médico después era el tobillo o sea cuando pisaba se veía no era la rodilla ni el muslo salió con hielo en la rodilla te digo lo que vi salió con hielo en su rodilla y estaba llorando y a los 15 minutos pero paralítica en la rodilla existe eso arriba de la rodilla y tenía hielo un poco más arriba bueno hay que ver la evolución mañana ojalá que sí no sea nada grave claro bueno pero a lo que voy Fabi es que terminó debutando un chico sin experiencia y entonces terminan debutando en algún momento eso es lo que voy en el peor momento debutó el chico claro eso es lo que termina pasando terminás y entonces vos decís y escuchame tuviste cuatro partidos monzón no tenía la decisión de de sacar a un una persona que no era técnico en Cieliski cuando vino Cieliski se encontró con algo nuevo algo que por lo menos le dio le puso el pecho contra Razi después de repente el equipo armó un poquito digo no hay que esperar si no vas sacalo a Lazo no lo van que esté este fin de semana este viernes porque va a ser un caos si le toca si agarra la pelota sale el arquero a tocar con Lazo y se la da un rival eso te quería decir con respecto a Lazo que lo tocamos y Cieliski hablando de los juveniles que nos vas a debutar en este momento lo comparto por supuesto hasta cierto punto como dice Fabio pero el tema es vos no querés hacer debutar a Posa pues es un pibe perfecto y Cieliski te tira encima como argumento los 200 partidos que tiene Lazo en la primera división desde que debutó bueno ahora perfecto ahora si 200 mi abuela iba al Teatro Colón siempre mi abuela desde el año 30 iba al Colón y no bailaba como Julio Boca es que eso te iba a decir perfecto tiene 200 partidos ahora si los 200 partidos jugó hay 4 mundos bravos ¿y qué me sirve que tenga 200 partidos en ti? no no aparte primero de joven no era bueno no hizo un buen partido en buena campaña en ningún equipo claro se trajo para estar el suplente que estaba en ese momento creo que Franco se estaba por ir no no Isaurralde Isaurralde y Barreto era la saga central de ese momento bueno se había terminado de ver a alguno de los pibes entonces bueno más o menos se había armado y era un suplente ahora es titular y a veces capitán bueno el muchacho no está para eso no está para eso evidentemente le quedó grande aparte imaginate lo que va a ser el estadio cuando lo nombren ya no más como puede jugar va a ser una semana lo chiflan cada vez que lo nombran como podés jugar no podés jugar así bueno justo que lo nombraron a Isaurralde toca jugar contra Isaurralde este fin de semana y ahora bueno lo que quería decir es que Sarmiento juega como si el Nisky sueña que juega independiente ¿por qué? porque se tira atrás te mete el equipo atrás y no le haces un gol es imposible hacerle un gol a Sarmiento porque le llegas poco y cuando le llegas tienen a mesa que estadísticamente fue el mejor arquero por lo menos de Latinoamérica este mes no le hicieron bueno en cuanto a ¿vieron las páginas que te dicen cómo juegan los jugadores? Belgrano cuando vino a jugar contra el Independiente no había perdido ningún partido hay que jugarlo claro hay que jugarlo pero lo que me parece que hace Sarmiento que hace algo parecido a lo que hace San Lorenzo que viste que todos los partidos lo juegan como si fuese el último partido se defienden y después ven si atacan pero Independiente hace lo contrario no es que defiende se tira atrás que no es lo mismo bueno recién hablábamos con Fabián es más probable que te metan un gol bueno de lo que hablamos al principio del programa pero Sarmiento se cierra muy bien atrás a veces juega con 4 a veces juega con 5 ahora últimamente vienen jugando con 5 porque bueno le volvieron un par de jugadores volvió Bettini que no sé si estaba lesionado no sé si estaba suspendido pero no había jugado volvió a jugar estaba con unas lesiones y bueno y tiene 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 bueno también tiene centrales experimentados tiene a Donati tiene a Inso Aburralde tiene un muy buen arquero que con Guido hablábamos que es un poco petizo pero se ataja todo salta 3 metros bueno sabe a lo que juega con lo que tiene hoy recién hablábamos con Fabián San Lorenzo tiene la misma cantidad de goles que Independiente pero cuántos goles menos le hicieron bueno nosotros nos hacemos los goles a 7 goles le hicieron la San Lorenzo claro en todo el campeonato Independiente se hacen los goles solo no hay categoría Darío claro no se hacen solo no hay categoría para sostener tener un partido como contra Tigre ese partido que vimos que todos lo vimos o lo podemos ver y dijimos wow no se sostiene en el tiempo no nos acostumbremos de acá hasta que finalice el campeonato de tener algún partido así otro parecido y después se cae ¿por qué? porque los jugadores no tienen la categoría para sostener eso igual le cuesta a todo el mundo sostener partidos en el fútbol argentino bueno a un equipo que no tiene categoría que no tiene nivel es lo que más le cuesta sostener ese nivel no pueden está bien pero lo que hablábamos con vos hoy si el inski está tildado de defensivo acá no armó un equipo defensivo al revés jugamos sin sin medio campo prácticamente pero igual si el inski lo que hace siempre es jugar o con línea de 5 un 4-4-2 bien atrás y acá hace eso pero el tema es que no se ve que no le sirve ¿con quién lo hace 4-4-2? o sea cuando estaba con Chaco Martínez y con Vallejo claro y bueno y con los centrales que tiene ¿y quién marca de esos dos? que tiran un centro y no marca nadie pero justamente lo que te digo juega con la misma formación que juega siempre juega más o menos con un sí pero no tenés los intérpretes claro en esa plantilla no le veo los intérpretes si ves que cuando no haces eso adelantas al equipo salís a jugar el partido te rinde un poco más o mucho más en realidad ¿por qué no ¿por qué no repetís la idea? si ves que o por qué no o por qué dejás de repetir la idea que te viene saliendo mal hace 20 partidos seguidos casi comparta pero vos podemos poner un esquema independiente de 10-0-0 y aún así vamos a defender mal o sea acá no es cuestión de acumular gente no es cuestión de acumular nombres es cuestión de hacer de que los defensores hagan lo que tienen que hacer simplemente no de seguir acumulando línea de 8 línea de 9 bueno de hecho los partidos que se le recriminó porque puso línea de 5 no pero la línea de 5 no va claro va en el medio claro porque así el problema del mediocampo independiente es que no hay no hay gente quien ocupe entonces vos en el mediocampo es como una puerta como una casa que no tiene puerta vos entrás y cuando llegás te encontrás con que los centrales son Bae y Lázaro y Lazo y Lazo entonces digo esa es la situación de Independiente digo me parece que en el medio estamos teniendo problemas y se suceden que después o sea el medio el poco medio que tiene Independiente hoy hace eclipsar hace ver a los defensores en su total máximo esplendor claro de malo son esto son esto estaba viendo si señor las alturas de Sarmiento Toledo metro 90 delantero Gondú metro 89 delantero los centrales Donati metro 91 Insorralde metro 87 en Demende no cabeceaba nada pero probablemente Sarmiento no 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 igual arriba defensivamente al lado del Lazo es Beckenbauer es verdad me disculpo Daniel Pasarela y la mitad de cancha Emiliano Méndez es un chico de mucha experiencia del ascenso jugó en Monón jugó en Arsenal metro 86 también como tomando referencia a gente alta 5 jugadores pasando al más de metro 85 hace un rato hablábamos con Fabi ¿Puede ser que son más juntos que el arquero? Mesa metro 85 no es bajo metro 85 pero de todas formas un arquero es muy bajo sí tirando abajo pero bien bueno hablábamos con Fabi aparte a Taja bien es muy buen arquero hablábamos con Fabi de Jiménez le rebotan las pelotas hasta ahora es lento previsible no hay un jugador parecido para que esté en lugar de él me parece que está jugando porque medio como que el famoso che ¿quién va? y no hay nadie seguís jugando porque claramente es un chico que no te dice nada nada está muy muy le falta le falta no sé si hacer un gol no sé ayer pasó prácticamente inadvertido ayer Jiménez estuvo una adentro del área que se la lleva puesta la atropella de Atolondrado en el primer tiempo los 20 minutos era cuestión de serenarse bajarla y listo definir se la llevó por delante lo mal que debe estar Cuero que ni siquiera lo pone bueno Vallejo ya es el tercer partido consecutivo que sale en el entretiempo a veces yo escucho decir eso y si si juega mal no no es que juega mal digo a ver la posibilidad de gol de Arro ¿quién juega bien y te saca? nadie que juega bien no le saca a nadie porque digo automáticamente quedas expuesto si no le tengo bronca a este lo voy a sacar y si está jugando bien ¿cómo lo va a sacar? pero digo está saliendo un jugador por ahí sale mucho él pero es porque está jugando mal él antes de que de que termine el programa quería decir dos cosas más ya terminamos vamos a entregar en horario el señor Gerardo se queda tranquilo quería decir dos cosas más de Sarmiento que no le hacen un gol hace más de un mes últimos cinco partidos con la valla invicta y los últimos tres partidos fueron cero a cero son equipos que se cuiden atrás lindo para ganarle dos a cero si bueno ojalá así que nos despedimos Rodrigo gracias querido gracias a ustedes y que gane el rojo ¿lo tuvieron que llevar? si vamos a ver Montes gracias querido buen lunes bueno buen lunes y que sea lo que yo quiera cortito dejame agradecer a los chicos del micro de ver al rojo vivo y la florida que bueno nos facilitaron por supuesto el tema de los micros para poder ir a Mendoza y también que lo último ya te dejo el domingo este domingo 11 de junio en San Isidro se va a estar haciendo otro evento independiente para recaudar fondos y lógicamente todo lo que se recaude va a ir a la colecta ahí ve hija no sé cómo se escribe ve con un 3 ja dice ja 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 que vamos a ganar bueno que querés que te diga hermano bajemos de la cordillera claro si no vamos a intentar desde la desde la confianza nuestra apareció cordillera Sarkigo ah muy bien me estaba preocupando no falta nunca no falta y bueno aguanta el rojo nos vemos el próximo miércoles vamos 22 horas chau Gerardo hasta el miércoles que viene chau chau esto es Icos del Rojo Radio por AM1220 Icomedios 13 años junto al Club Atlético Independiente opinión información y participación con todo el quehacer de nuestra querida institución Icos del Rojo Radio auspiciaron este programa las siguientes empresas Electrocred Hogar Pelme Instalaciones Industriales Transporte Grasecol Levas TR Helados Tolche Tropea TG Amortiguadores Hostal del Mar Santa Teresita La Posta de Tavo La Mía Chitá Discoteca y Club Nocturno Osvaldo Itria e Hijos Productores de Seguros Hotel Swing Santa Teresita Taller Servicar Sur SRL Rectificadora AMG Y 18 s B S